Maripozón 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 Soy maripozón Maripozón Soy más fuerte que el salón Es la cosa de la vida que uno le puede pasar Las cosas más divertidas las que les voy a contar Andándome yo paseando justo a la orilla del mar Con una hermosa sirena que acababa de pescar Y en eso pasaba un cepo Tan fuerte como un solto Yo nunca me imaginaba Que fuera un mariposo A mi linda sirenita Aquí sí me presionó Ella le dijo un piropo y oigan lo que son de eso Mariposa Soy marino a riposo Mariposa Soy una puerta que sentó Mariposa Soy marino a riposo Mariposa Mariposa Que pasó Ya es tú Dice compadre Dice Marí, marí, mariposa Soy marino a riposo Marí, marí, mariposa Soy más fuerte que sentó Marí, marí, mariposa Soy marino a riposo Marí, marí, mariposa Soy más fuerte que sentó Soy mariposa 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 Vamos a bailar con las manos arriba Todo el salón, las manos arriba Yo tengo el que no aplaula Las manos arriba, las manos arriba Ahora les voy a contar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Gusano se mata así, se mata así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y es el araña de los teclados Dani Daniel De la primera de mayo, mi hermosa Ahora les voy a contar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Gusano se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Así, 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 así Así, 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 así A ver la que están bailando, la que están bailando Ese es bonito, así es bonito que se encuentre lleno el salón Dice, ¿y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Oye ¡Ay, qué rico, compadre! El piano ¡Búntale! ¡Ay, qué rico, compadre! ¡Ay, qué rico, compadre! ¡Sí!